Bueno, tristemente una bebé de 28 días de nacida fue víctima colateral del ataque armado que se registró el pasado sábado sobre la calzada Roosevelt. Los médicos tuvieron que amputarle el pisito izquierdo para salvarle la vida. Aferrándose a la vida, una menor de edad que recién cumple su primer mes de vida lucha con todas sus fuerzas para poder sobrevivir. La pequeña se encontraba en brazos de su madre cuando recibió un disparo en su pie izquierdo. La madre de la menor, quien también resultó herida en el abdomen, vendía golosinas en el área. Los sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta abrieron fuego sin mediar palabra. Realmente el pie no tenía ningún tipo de tratamiento quirúrgico ni médico. Y en base a un protocolo de ver riesgo de muerte inminente, se procedió a llevar a la niña a sala de operaciones y se le amputó el pie izquierdo. Se le hizo una amputación y se le hizo un muñón para tratar de dejar funcional su pierna izquierda. La niña sigue en condición crítica, está estable, con sus antibióticos, algunas drogas cardiovasculares como dopamina, dobutamina y ya se logró estabilizar. Ahí tenemos el plan de unas 48 horas, extubarle la ventilación asistida. Médicos aseguran que la menor deberá permanecer hospitalizada al menos tres semanas. Esto para evitar cualquier infección en su pierna afectada que pudiera poner en riesgo su vida. Otro hecho similar se registró el pasado sábado en un mercado municipal de Sanarate, El Progreso, en donde un ataque armado en contra de un vendedor de números de lotería alcanzó a un local de pollo, hiriendo de bala a una menor de dos años, quien se encontraba en los brazos de su madre y a su abuela. Desafortunadamente, la pequeña Fátima Lucía Morales García murió al ingreso al centro asistencial y su abuela continúa hospitalizada.